Bienvenidos a los que nos acompañan en este webinar que estamos retransmitiendo en directo a través del canal de YouTube de DuContractMap. Cuando son las 5 de la tarde, esperamos que los asistentes a esta sesión disfruten con las interesantes ponencias que hemos preparado para vosotros desde nuestro showroom. Agradecemos a los ponentes de esta sesión que tienen como título Acercamientos Domésticos a las oficinas del mañana, hacia la humanización de los espacios de trabajo y a los que voy a presentar a continuación. Ana Arana y Enrique Ventosa son arquitectos y fundadores en Plutarco y también promotores de experimento, una comunidad creativa y laboratorio donde confluyen disciplinas como el diseño, la arquitectura, el food design, la tecnología, el cine, la moda, la publicidad, el branding, la música, el arte y los medios. En este caso nos acompaña únicamente Enrique, pero bueno, según nos dicen en Plutarco son flexibles y disfrutan trabajando con técnicas nuevas y diferentes combinando la arquitectura y el arte y les gusta corregir riesgos y evitar usar la misma solución dos veces. Andrés Romero es responsable comercial en Madrid de la firma Faro Barcelona, marca con más de 75 años de historia en el sector de la iluminación que según declara en su página web crean productos diseñados para la felicidad. Oriol Ventura es Product Manager en JG Open Systems, marca fabricante de equipamiento para espacios de trabajo que tiene como misión crear soluciones para equipar puestos de trabajo de forma eficaz y saludable. Jacinto García es responsable comercial para TM Leader Contract, firma especialista en la fabricación de mobiliario tapizado para la hostelería, la restauración, las colectividades y el contracting. Maite Mosquera es Showroom Manager en DuContract Mat, proyecto colaborativo en el que 12 marcas complementarias comparten un espacio de exposición en la calle Velázquez 35 de Madrid, que ella misma explicará a continuación. Y bueno, quien nos habla es Tony Zaragoza, director de innovación en marketing en Zenfim, entidad clúster que agrupa a más de 130 empresas de los sectores del equipamiento del hogar y del contract y que tiene como objetivo impulsar la competitividad del sector a través de la innovación y de la puesta en marcha de proyectos colaborativos y de acceso al mercado. Desde el área de marketing de Zenfim lideramos una serie de proyectos con los que tratamos de contribuir a la generación de sinergias, oportunidades de negocio, así como a un entorno de generación de conocimiento sectorial y de inteligencia de negocio para los diferentes actores de la cadena de valor, que son las marcas, los estudios de prescripción y los promotores de proyectos. El proyecto más relevante de nuestra entidad, como veis aquí en la diapositiva que tenéis, es InteriorTel, es el principal marketplace para el equipamiento de interiores de hoteles que se celebra en el sur de Europa y entre los proyectos más destacados, obviamente, tenemos el showroom do contract mat. Os invitamos a que visitéis nuestra página web zenfin.org y el resto de páginas web del resto de proyectos con los que ayudamos a las empresas y a los diferentes actores en este canal del contract. Bueno, sin más, ya paso la palabra a Maite Mosquera para que, bueno, pues os explique un poquito qué es este showroom do contract. Muchas gracias, Toni. Bueno, gracias a todos los que estáis conectados por compartir con nosotros este rato. Antes de nada, que luego se me olvida, podéis dejar cualquier pregunta que os surja en el chat y las recopilaremos para al final, pues, resolverla. Voy a dar paso a un vídeo para que, a ver, vale. Así, mientras hablo, pues, nos acompañan unas imágenes de nuestro showroom. Como podréis ver, pues, do contract mat es un showroom compartido por 12 marcas, todas ellas líderes en el sector. Contamos con una amplia exposición con más de 30 categorías de producto. Todo lo que hay en el showroom pertenece al catálogo de nuestras marcas. La idea de la que nace du contract mat es facilitar el trabajo a arquitectos, interioristas y promotores. Todo aquel que busque soluciones para obra nueva o para reforma. En realidad, pues, queremos ser un sitio que os sirva de apoyo y de encuentro. En el showroom, pues, hemos recreado diferentes tipos de estancias para ver los materiales y productos aplicados. Tenemos una suite, varios ambientes de baños, zonas de oficina. En ellos se ve cómo pueden convivir los materiales y la capacidad de personalización. Podéis ver funcionando las luminarias y también podéis probar las domóticas, pues, con diferentes materiales donde podéis probar todas las muestras. Y, bueno, a veces me preguntáis, oye, Mike, ¿te puedo ir con clientes? Pues, la respuesta es claro, sí. Al final, este showroom, pues, lo hemos hecho para que lo disfrutéis. Y, bueno, yo estaré con vosotros para resolveros todas las dudas que os puedan surgir e intentaré que la visita, pues, sea lo más provechosa posible. Y, posteriormente, en caso de que queráis, pues, os facilitaré el contacto con las marcas que os interesen. Ahora voy a explicaros brevemente, ¿vale?, las marcas que tenemos en el showroom para que veáis lo que podéis encontrar en una única visita. La primera de ellas es Grupo Karin Visa, que es especialista en carpintería exterior de madera y carpintería interior para proyectos. A ver, un momento. Vale, vale. Perdón, ¿eh? Luego, Ducho Lux, que son mámparas de ducha medida y elementos de separación. Faro Barcelona, iluminación tanto decorativa como técnica, tanto para interior como para exterior y también ventiladores de diseño. Luego, Flover tiene todo un mundo de pavimentos vinílicos y de nuevos materiales, tanto para suelos como para pared. Son araucos, son derivados de la madera y acabados decorativos. JG Open System son mobiliarios de diseño y soluciones para oficina. Bueno, de hecho, JG Open System participa en este webinar. Luego los conoceréis un poco más. RCR Deco son pavimentos continuos y soluciones para pared, tanto cementosas como de resina. Supratex se encarga de todo lo que tiene que ver con el mundo textil que un proyecto puede necesitar. Además de las telas, pues todo el tema de toallas, sábanas, mantelerías. Luego Tarimatex es una madera tecnológica y otros elementos que han diseñado para exterior. TM Lider Contra, que es mobiliario de asiento y auxiliar para proyectos. Vileroy & Box son sanitarios, wellness y mobiliario de baño. Cenio, domótica tanto para hoteles como para vivienda y creación de escenas y control del clima entre otras soluciones. A continuación, os dejo aquí un pantallazo. Bueno, pues aquí tenéis todos nuestros datos de contacto. De todas formas, todo lo tenéis en nuestra página web. Si queréis venir a conocernos, tenéis que pedir cita porque así la idea es daros un trato más personalizado. Además, en nuestra web actualizamos todas las actividades que vamos haciendo y también las anunciamos a través de nuestras redes sociales, que si queréis seguirnos, pues arroba ducontractmad. Está muy bien porque así estáis al día de todo lo que pasa por aquí. Este es el tercer webinar que hacemos desde ducontractmad. Si os perdisteis los anteriores, los podéis ver a través de nuestro canal de YouTube, que yo os lo recomiendo, que han estado muy bien. Y nada, estos webinars han nacido como sustitución a unas sesiones técnicas presenciales que no hemos podido hacer, lógicamente, pero que, bueno, la idea es retomarlas en cuanto podamos. Y, bueno, tanto sesiones técnicas como otras actividades que ya iremos anunciando. El siguiente webinar, que habrá después del de hoy, es un webinar para hablar de la personalización de materiales y cómo influye esto en un proyecto. Y el estudio que, pues, invitado que nos explicará, pues, algún caso de éxito y estas cosas, pues, es ZigZag Dalmas, ¿vale? El día 16 a las 5. Y nada, ya, pues, voy a dar paso al arquitecto Enrique Ventosa, que junto con su socia, como ha dicho Toni y Ana Arana, pues, forman el estudio Plutarco. Su presentación comparte título con el webinar, acercamientos domésticos para las oficinas del mañana. Y, bueno, nada, decir que me hace mucha ilusión porque en lo profesional es un estudio que admiro muchísimo y en lo personal, pues, les tengo un cariño especial. Así que, pues, nada, estoy encantada y deseando escucharles. Así que, nada, bienvenido, Enrique. Pues, muchísimas gracias, Maite. Muchas gracias, Toni, por invitarme, y en este caso que estoy aquí, pero invitarnos como estudio. Nos hace muchísima ilusión y, bueno, después de visitar vuestro showroom recientemente, todavía más, porque sí que hemos podido apreciar todo esto que nos ha ido contando Maite y cómo hemos probado, tocado, visto cómo funcionan las marcas y decir que es un gusto, que es un proyecto excelente y que os animamos a que vayáis al showroom a conocerlo porque merece muchísimo la pena. Y, bueno, sin enrollarme mucho más, como han dicho, nosotros somos Plutarco. A ver, un momento, que casi va a tocar yo sin liarme, pero voy. Vale, nosotros somos Plutarco, somos un estudio de arquitectura y diseño, aunque es verdad que también llevamos el espacio experimento, que es ese laboratorio creativo donde conviven todas estas experiencias y disciplinas. Y, bueno, tenía aquí un poco nuestra definición, pero nos ha descrito súper bien Toni, entonces voy a pasar a manos a la obra. Bueno, esto es un poco para ver el tipo de trabajos que hacemos, desde residencial, oficina, producto. La verdad que somos bastante inquietos y nos gusta probar y no encasillarnos solamente en una categoría. Vale, entonces, centrándonos un poco en estos acercamientos domésticos para las oficinas del mañana, nosotros vimos que venimos de esto, ¿no? Que era lo que teníamos en las oficinas en los 50 y los 60, estos espacios infinitos que parece que no ves el final o esos cubículos luego súper compartimentados y que parece que recientemente una de las únicas opciones que encontramos es el efecto, lo que llamamos el efecto Google, ¿no? Estas oficinas como súper playful, que tienen un montón de cosas, pues tienen estas cosas de los globos aerostáticos o las combinaciones a veces excesivas de color y materiales y creemos que tampoco tenemos que estar ni en un sitio ni en otro, ¿no? Que necesitamos enfocarnos hacia que el futuro es una mezcla entre el trabajo y la casa, en este caso la casa entendida como comodidad. Entonces sí que os ponemos así unos ejemplos rápidos donde se puede explicar esto un poco mejor, ¿no? Cómo podemos incorporar estos espacios domésticos a las oficinas o cómo podemos romper con el plano del techo para evitar tener como dos superficies lisas que nos encasellan completamente y dejando las instalaciones vistas o cómo la vegetación también puede jugar un papel muy clave para aportar ese exterior al interior y también una vez más jugar con esa idea de domesticidad. Creemos que es muy importante que la persona que trabaja y en su puesto de trabajo se sienta como en casa como decíamos antes, la casa entendida como algo cómodo porque eso va a facilitar muchísimo más su forma de trabajar y los espacios que, digamos, que constituyen este espacio de trabajo tienen que estar lo mejor diseñado posible para conseguir esa finalidad. Nosotros os vamos a contar hoy dos ejemplos. El primero es experimento, nuestra oficina, co-working y galería de diseño y arte contemporáneo emergente porque también queremos que los espacios de trabajo potencialmente funcionan mejor cuando conviven varios usos dentro de él, ¿no? Esto enriquece muchísimo más la experiencia y, por una parte, nos ayuda a que perdamos esa idea excesiva de extensión en un espacio y podemos ir compartimentando en usos y, digamos, sí, usos un poco más pequeños y domésticos. Como podéis ver, en nuestro caso tenemos la salida en este lado entonces es como un espacio bastante forma de tubo, de quesito, que a veces decimos donde solamente nos viene la luz natural por un lado y tenemos que, en esta planta y la de abajo, integrar todos los usos. Aquí, la primera idea que nos vino a la cabeza era teniendo esos usos tan variados que iban a convivir dentro de un mismo contenedor teníamos que romper esa homogeneidad, ¿no? Por eso, cada espacio iba a contar con una personalidad completamente diferente para hacerlo único y especial. Eso sí, todos tendrían que convivir dentro del mismo contenedor porque la idea no podíamos cerrar con diferentes, digamos, divisiones porque si no nos quedaríamos sin luz natural. Esto, a la hora de compartimentar, era como os decía, nos ayuda a poder trabajar en espacios un poco más reducidos, más domésticos y fomentaría esa sensación de sentirte como en casa o mucho más tranquilo. Voy a contaros cada uno de ellos y cómo lo hemos enfocado porque para nosotros también es muy importante, como decíamos, que cada espacio tuviera su personalidad y que los referentes que habíamos utilizado a la hora de diseñar estuvieran súper claros. Siempre pensamos que cuando se diseña tener un referente es súper clave porque conseguimos que el concepto gane importancia, esté completamente cerrado y se puede explicar mucho mejor tanto al visitante como a la persona que puede convivir en él. Entonces, la Naked Room, que era la parte exterior, la entendíamos como un espacio completamente versátil que tenía que albergar la función para eventos, la galería, incluso algunos talleres y workshops. Por eso pensamos en cómo la piel y esa habitación, ese concepto de desnudo, podía ser el que nos ayudaría a darle carácter. Veíamos que las pieles, cómo tienen diferentes manchas, tienen tonalidades, pero siguen generando como un espacio neutro que nos permite albergar ese tipo de usos variados. ¿Cómo podíamos aterrizar este concepto un poco más abstracto de cómo una habitación desnuda se puede integrar en un espacio? Pues vimos que esas rugosidades, esas manchas y todas esas, digamos, accidentes que nos íbamos encontrando en la piel, lo podíamos transmitir directamente a un espacio. Por un lado, podíamos pensar cómo la vermiculita o este gotele XL era una forma de materializar estas rugosidades de la piel o texturas también grandes, como vemos en este ejemplo del centro. O, por otro lado, cómo la idea del paso del tiempo y hacer visible todas las capas que habían ido ocurriendo en las paredes que nos encontramos en el espacio tal cual, iba a ser bastante interesante. Era una idea bastante poética de cómo ensalzar lo decadente, como pasa en ciudades como Lisboa o Porto, y jugarlo a nuestra favor. Por eso también, una vez más, estos desconchones se podrían equiparar a esas pieles y diferentes tonalidades que encontrábamos en el concepto de la diapositiva anterior. Esto se podía materializar en este ejemplo. Vemos cómo la estructura con la vermiculita se ha dejado vista en vez de ocultarla. Se ha pintado de un color rosa, color carne, que se parece mucho a la pared del fondo que fue la que nos encontramos. Y el suelo, en este caso, optamos por un cemento vertido sin tratar porque nos interesaba también que las manchas de los diferentes usos y actividades que se iban a realizar se pudieran quedar en el suelo, al igual que también podíamos ver la historia de las paredes. Al final sería un espacio poéticamente más interesante donde podíamos ver ese paso del tiempo, pero seguiría estando suficientemente neutral para albergar diferentes usos. Como veis, la iluminación, en este caso, para romper un poco la ortogonalidad del espacio, iba completamente en diagonal y aportaba esa iluminación neutra que fomentaría también ese tipo de actividades, aunque luego tendríamos los focos que podrían ayudar a iluminar las piezas. Este es un ejemplo de una de las exposiciones que tuvimos. Al igual que las paredes de ladrillo se pintaron de blanco, esa versatilidad yo creo que sí que se consiguió intentando hacer el menos impacto y fomentando esa idea de desnudez o esa habitación desnuda. Más ejemplos de cómo, por ejemplo, aquí se ve otra de las paredes que nos encontramos, que parece casi una topografía de una montaña. Y bueno, pasamos ahora a la que hemos llamado la Red Room. Esta juega un papel fundamental porque está justo en el medio y sirve como de interludio entre la parte más pública y la parte más privada, que sería la de la oficina. Aquí quisimos romper cromáticamente y albergar unos usos que pudieran utilizar tanto una zona como la otra. En este caso sería el office y la cocina y, por otro lado, el archivo de revistas. Al final se convertiría como en una zona de estar y de descanso, también mucho más doméstica, arropada por las cortinas, que ayudarían a desconectar tanto de una zona como de la otra. Para las divisiones decidimos utilizar las cortinas, el textil, porque una vez más nos parece un elemento, primero que acústicamente funciona muy bien y que luego nos recuerda siempre a estar en un salón o en una casa y rodeado de revistas. Creímos que era como el ambiente perfecto. La cocina, en este caso, fuimos a un total look y fuimos completamente granate. Y ahora pasamos al House of Creatives, que es la comunidad co-working que llamamos. Nosotros no queríamos tampoco ser un co-working al uso porque al ser mucho más pequeño creíamos que era muy importante generar idea de comunidad. Y en este caso fue comunidad de gente creativa. Vimos que era muy complicado que la gente compartiese la información que tenía y nosotros estábamos dispuestos a poder compartir todos los materiales, marcas y proyectos que nos interesaran. De ahí que tenemos una gran biblioteca de materiales y fomentar esas interconexiones entre la gente que podría estar trabajando aquí. Conceptualmente, nos quería explicar esta parte también porque era muy importante. Vimos que la vegetación podía jugar un papel muy importante y por otro lado la luz. Nos gustaba muchísimo la luz mediterránea que podíamos ver en los cuadros de Sorolla. Y por otro lado, como el cabañón aquí arriba a la izquierda de Le Corbusier o la cabaña de Charlotte Perriand utilizaban la madera para aportar esa calidez y esa humanización del espacio. Creemos que la madera aporta calidez. Y otro factor que vimos que era clave eran los pisos madrileños y también en España, pero en concreto yo creo que aquí es súper clave cómo las tarimas crujen al pasar y ese ruido de la madera iba a ser junto con la calidez y la visual la encargada de transportarnos a un sitio mucho más doméstico. Por eso veíamos que la madera era clave, la vegetación y la idea de poder generar como un patio falso que nos diera una visión de escape al final del pasillo que era completamente la zona más desfavorable del espacio. ¿Cómo podíamos aterrizar esto? La luz mediterránea, vimos cómo el arquitecto John Sohan en Londres, si no le conocéis os invito muchísimo a que podáis visitar su casa museo, porque él quedó fascinado después de viajar por el 1900 y descubriendo todo tipo de culturas por la luz mediterránea y decidió llevársela a Londres. ¿Cómo consigue él eso? Él decidió tener como siempre puntos de luz indirecta en su casa y teñir de amarillo los vidrios para que la luz que rebotara y digamos bañara las paredes fuera amarilla, como esa luz cálida. Entonces él consiguió llevar esa idea de luz mediterránea, de Marsella, a un espacio en una casa de Londres. Os podéis imaginar que obviamente la gente quedó fascinada en aquel momento. Era como ¡guau! Estas imágenes de aquí arriba a la izquierda podéis ver cómo esa luz amarilla encima de la bóveda o de diferentes espacios tiñe y baña esos espacios. En nuestro caso, decidimos que el patio tuviera un cerramiento color amarillo para que pudiera teñir esa luz y acercarla hacia los visitantes y aportar esa calidez también un poco que nos recordiera un espacio mucho más doméstico. La madera, en este caso, es verdad que estamos un pelín cortos de presupuesto y optamos por los tableros de OBS y poder colocarlos un poco también en un efecto Total Look, suelos, inicio de pared, un friso y así conseguiríamos realmente aportar esa madera al interior. Como veis, esto es una imagen un poco así más artística porque la luz está muy controlada pero se ve cómo ese patio artificial que creamos en el fondo conseguía bañar y dar una vía de escape. Es verdad que al estar las cortinas estriadas confundía un poco la visión de atrás y esas plantas artificiales pasaban un poco más desapercibidas. Apreciamos también el suelo de madera como también levanta un friso y conforma los espacios de trabajo. Decidimos aquí utilizar una chapa metálica para poder colgar veréis aquí detrás en mi espalda cómo cada uno se personaliza su espacio y puede hacerlo más suyo y con ese almacenamiento perimetral arriba terminaríamos de cerrar lo que iban a ser los espacios de trabajo. Una división un tanto minimalista para tampoco cerrar y no volver a esos cubículos de los que hemos visto antes que creemos que no es la solución y un poco más imágenes del espacio y las zonas comunes y cómo incluimos esta verja para poder cerrar y bloquear el espacio de trabajo si se utilizaba como un evento. La idea de una vez más lo privado y lo público era súper importante en este caso. Luego el tema del baño nosotros como anécdota os contamos que para nosotros el baño es súper clave tiene que ser igual de excitante que cualquier espacio de cualquier proyecto y si cuando vamos a un restaurante lo primero que fijamos es en el baño para ver qué tal es y entonces ya lo catalogamos como han llegado el nivel de detalle ha llegado hasta el baño entonces merece la pena y es un aplauso. Nosotros decidimos hacer aquí como un juego óptico con blancos y negros un color oscuro para limitar la altura y una vez más utilizar la iluminación para que con ese espejo rebotara y no hiciera falta por ejemplo el uso de falso techo. Finalmente en este espacio tenemos la que hemos denominado la dark room es un espacio al que nos gusta llamar clandestino porque está oculto no es muy fácil de encontrar y buscamos referencias pues eso como un bunker un bunker de Berlín se había convertido en una galería o las discotecas berlinesas como con la luz la poca iluminación se consiguiera un espacio completamente controlado o el trabajo como los de Joseph Beuys y su habitación completamente en plomo buscamos esa idea como de clandestinidad y oscuridad que pudiera sorprender al espectador. ¿Cómo decimos materializar esto? Pues utilizamos también suelos continuos en este caso de resina que pudiera reflejar toda la poca iluminación que había fijarnos en artistas como James Turrell o la Fureliasson y en este caso también en Yayoi Kusama arriba a la izquierda como con los reflejos y la poca iluminación podíamos digamos romper los límites del espacio y conseguir hacer que un espacio pareciera muchísimo más grande por eso como veréis ahora en las fotos el suelo es azul las paredes son azules el techo es completamente oscuro y si cuando se consigue cerrar completamente con la cortina puedes llegar a estar incluso bastante desorientado este es un ejemplo más al final hay un espejo que multiplica el espacio por dos entonces también con la poca iluminación conseguimos realmente desdibujar los límites del espacio esto es un ejemplo de una de las cenas que se han hecho y como el espacio es suficientemente versátil para albergar también este tipo de actividades y el segundo ejemplo que queríamos mostraros es la oficina de Neurats que una vez más también apostamos por un programa mixto que era una oficina un plató y también espacio para eventos en este caso era una antigua cochera entonces la distribución era bastante libre y pudimos mantenerla así aún así tuvimos que cerrar hacer caminos para teléfonos salas de postproducción que nos pedían que fueran completamente oscuras o salas de reuniones que fueran suficientemente versátiles para abrirse y poder convertirse en un plató o toda esta parte primera albergar eventos como veréis decidimos en este caso mantener el suelo existente en toda la oficina pero para mejorar la acústica en las salas utilizar moqueta y textiles para ayudarnos a controlar acústicamente y luego también hacerlo muchísimo más hogarende al final ese contraste esa ruptura entre ese suelo continuo evitando ese suelo continuo conseguimos que los espacios se puedan controlar individualmente y fomentar usos mucho más apetecibles en este caso como referente utilizamos a David Lynch y sus películas como la moqueta era súper importante las cortinas también el terciopelo la gama cromática esto nos ayudó a la hora de poder diseñar esos espacios y dotarlos de esa domesticidad que era la que nos interesaba en este caso una de las apuestas más importantes que hicimos fue una de las paredes la decidimos equipar completamente con todas las instalaciones almacenaje estanterías que albergan esos pequeños usos y utilizamos este azul que rompiera completamente con la neutralidad del espacio y como las estanterías finalmente se acabarían convirtiendo en las mesas de trabajo cromáticamente creemos que funciona muy bien y como una vez más conseguimos romper un espacio muy grande y hacerlo mucho más cercano esos son los puestos de trabajo con las mesas todas equipadas electrificadas y luego a las fotos que veréis le hemos intentado dar ese toque David Lynch también un poco post apocalíptico por eso veréis un poco de humos y papeles volando pero eso es para que os hagáis la idea del espacio como decidimos integrar la salida del aire acondicionado con este lenguaje de circulitos arriba de las salas las salas también nos sirvieron como justo la máquina para poder controlar climáticamente el espacio una vez más lumínicamente decidimos reutilizar los fluorescentes que ya había en la nave y poder distribuirlos en el espacio para conseguir esa iluminación controlada esta visión vemos como al final está la sala azul que es la de postproducción necesitaba que fuera completamente oscura las rojas son las cabinas de llamadas y de trabajo individual y luego la verde es la sala de reuniones vemos como el color en nuestro caso juega un papel fundamental es el encargado de dotar a cada uso de su característica aunque ambos aunque ambos digamos todos comparten el mismo uso de color total look textil y y hay que no sale y moqueta y romper completamente con el espacio de trabajo y las zonas un poco más controladas como la la sola azul esto fue a petición del cliente querían que fuera una vez más completamente casi azul oscuro casi negro que los que los de montaje tuvieran ellos el control total de la luz y la sala de reuniones con este sistema de apertura en zig zag que era el que nos permitía abrir el espacio y con y con digamos conectarlo con el plato finalmente la zona de de cocina que era la zona común al final del espacio con el gran lucernario y esa vegetación integrada en el espacio que una vez más siempre luchamos por tener creo que creemos que es súper importante no tener plantas de plástico y tenerlas naturales para que también ese esfuerzo de regarlas y ese olor nos ayude a generar ese ambiente completamente mucho más cercano a la casa no sé si ha sido muy breve o ha sido muy rápido pero bueno os contamos queremos darnos una vez más las gracias y bueno estamos vamos con muchas ganas del debate para poder aportar nuevos puntos de vista que no hemos podido integrar en esta conversación en esta presentación pero que creemos que también nos van a ayudar a definir esos espacios de trabajo del mañana y paso mi palabra a mí a mí gracias Enrique muchas gracias por explicarnos los detalles detrás de vuestros singulares proyectos luego en el debate si te quieres explayar más pues oye fenomenal ya luego entramos en materia vale a continuación voy a dar paso a Andrés Romero de Faro Barcelona con su presentación el confort y la calidez dos imperativos en la iluminación de oficinas pues nada bienvenido Andrés hola que tal buenas tardes a todos bueno lo que voy a intentar explicar de forma sencilla y breve son los aspectos importantes a tener en cuenta en la denominación de un puesto de trabajo ya sea oficina o home office y bueno y como he ido evolucionando esto un poco a lo largo de tiempo lo que hay un momento que no he pasado la diapositiva de acuerdo ha habido considerables cambios en la forma que eliminamos nuestros puestos de trabajo desde que se trabajaba en cubículos eliminando sobre todo superficies horizontales trabajando sobre todo con papeles hasta lo que estamos haciendo ahora oficinas diáfanas trabajamos con ordenadores y al final estamos terminando lo que son superficies verticales y luminosas porque cambia bastante pero en lo esencial esencial esto no ha variado hay que tener en cuenta como siempre niveles lumínicos adecuados para cada tarea la uniformidad minimizar los deslumbramientos y sobre todo evitar la fatigua visual la novedad es que ahora entramos en otros aspectos como conseguir oficinas cálidas y acogedoras que se trabaja más con equipos reuniones informales se favorece el descanso en las pausas y se buscan espacios que ayuden a tareas menos mecanizadas y más creativas esto ¿cómo lo hacemos? pues bueno hay que tener en cuenta unos aspectos primeros básicos de iluminación para esto lo más sencillo es acudir al código técnico lo que nos dice sobre cómo iluminar un espacio de trabajo los famosos 500 luxes la uniformidad de 060 el UGR menor que es 19 y explico un poquito de forma sencilla a 500 luxes es un nivel adecuado para trabajar con papeles quizás esté un poco desactualizado la situación actual pero bueno es algo que no voy a entrar hoy en el tema porque tampoco tenemos tanto tiempo el tema de la uniformidad es algo que no se da mucha importancia pero al final es bastante importante se trata de que no haya mucha diferencia de los niveles lumínicos dentro de una misma sala imaginados que estoy trabajando y tengo de enfrente una pared muy oscura o con muchísima luz que hay un acotaste entre otro ordenador y la pared pues esto con esto tendría un gran cansancio visual porque estoy todo el rato enfocando el ojo sin parar otra cosa importante el tema de luz UGR o índice de deslumbramiento para decirlo de una forma sencilla se trata de que esté trabajando y no tenga ningún punto luminoso molestándome todo el rato un ejemplo muy exagerado imaginaos si está bajando y tenéis un foco enfrente apuntándose a los ojos si un minuto es molesto imaginaros ocho horas seguidas a la semana jaquecas migrañas terrorífico luego voy a hablar un poquito de los básicos de cara a una oficina o como nos gusta trabajar un poco el tema de iluminación una forma muy sencilla de iluminar oficina es mediante downlights aparatos encontrados en el techo a mi me gusta trabajar mucho con este modelo que se llama DIP es bastante interesante porque tienes una amplia gama de potencias temperaturas de color ópticas y a mi lo que me parece más interesante tengo una la fuente de luz está muy introducida en la cuerpa luminaria porque va a tener un buen confort visual no va a darme directamente la luz aparte de esto cuando hay accesorios como lentes ni una abeja yo la lente que más suelo utilizar es una lente oval ¿qué obtenemos con esta lente? en vez de obtener un círculo sobre la superficie de trabajo obtengo un óvalo esto ahora que está muy de tendencia a trabajar mediante bancos corridos pues es bastante interesante porque cubres perfectamente la superficie de trabajo o dejada por ejemplo a pasillos con la lente oval obtienes una mayor interdistancia entre aparatos con lo que pones al final menos aparatos y ocasiona un ahorro que está muy bien luego tenemos aquí una luminaria lineal típica bueno nos trabajamos con esta que se llama vía ahí me gusta porque es un tamaño bastante reducido 4 cm de un sol 68 mm de profundidad bastante habitual últimamente el tema de utilizar luminarias suspendidas ahora se lleva tanto del tema de espacios industriales que se van a las instalaciones pero bueno se pueden suspender empotrar poner a dos trasas al techo se pueden hacer líneas continuas ángulos de 90 grados lo interesante es que bueno trabajamos con dos ópticas una óptica para lo general que puede servir para una entrada para una zona común y otra óptica prismática la óptica prismática está pensada para reducir el deslumbramiento para que tengas un UGR menos de 19 y tener un buen confort visual bueno otra cosa importante de cara a oficinas acogedoras un momento que me he perdido ah sí sí bueno sí aquí lo que se trata es un poco de más tendencias es una eliminación centrada en lo que es el usuario que se puede adoptar las necesidades lumínicas a cada usuario y no al revés como se hacía hasta ahora puede entrar en sistemas de regulación individual de los niveles incluso de la temperatura de color se está trabajando en sistemas en los que podemos lograr la temperatura de color para que imite a cambio de temperatura de color que sufre el sol a lo largo del día de esta manera respetando lo que es el ciclo circadiano también estamos cada vez trabajando más en trabajar en temas como la acústica crear espacios relajantes que favorezcan de esta manera la comunicación pero que tengan un buen control de ruido ambiental otra cosa que estamos trabajando mucho ahora en luminarias como esta esto es una luminaria de sobremesa que está pensada sobre todo para temas de co-working ¿por qué? bueno regular la intensidad y por lo que la temperatura de color de manera que por ejemplo a mí me encanta trabajar con luz cálida odio la luz fría pues me pondría mi luz cálida y viceversa y lo que yo veo más práctico es que abre muchísimo y una superficie lumínica muy uniforme no pasa como otro tipo de flexos que te dan una luz muy puntual que luego se va degradando ¿no? la idea es que sea uniforme que al final eso va a recabar un confort visual la luminaria mute esta la habréis visto en esos rondeos contra quienes hayáis pasado por allí es una luminaria que está formada por un está hecho de un las pétalos de un tejido reciclable que lo que permite es resolver la reverberación tiene un alfa de 0,40 y está pensada para lugares que tengas problemas como he dicho antes de reverberación imaginaos ahora mucho se lleva el tema de salas de reuniones en zonas acristaladas sobre todo ahora que se lleva mucho tema de la videoconferencia y te resalta esos como ecos de fondo pues sirve para solucionar esos temas aquí tenemos otra luminaria es un desarrollo de la luminaria lineal que teníamos antes la vía lo que hemos hecho es aplicarle la caperuza de ese tipo de material y esa idea que teníamos de cara a unas reuniones o una cafetería meterla ya en la oficina general que ese murmullo que se crea de fondo muchas veces cuando está bien trabajada la acústica poder tenerla también en las zonas de oficina puesto de trabajo puro y duro otro aparato con el que suelo trabajar bastante la iluminación oficina que no sea solo técnica es algo también más decorativo yo esto utilizo mucho en pasillos en las cabinas para llamadas telefónicas que nos enseñaba Enrique me parece perfecto para trabajarlas ahí yo también lo utilizo bastante en aseos porque tiene IP44 y lo que más destaco de este aparato es que es una esfera luminosa pero tienes en la parte frontal una placa de metal que evita que te dé la luz directamente al final como todo se trata de tener un buen confort visual otro aparato típico de oficina pues ahora tanto de los básicos es una luminaria stand es una luminaria suspendida líneas muy suaves muy limpias en un principio se trabaja mucho de cara a recepciones normalmente cuando vayas a una recepción de oficina suena poner aparatos de este tipo porque te concentra mucho la luz sobre puesto de recepción tú llegas y la vista se te va al punto que haya más luz que suele ser la recepción yo lo utilizo también bastante en instalaciones que tienen techo visto que son instalaciones vistas porque lo ponen suspendido en pasillos en zonas de escaleras y traen bastante en lo que son las cafeterías y bueno con esto he acabado mi breve presentación tened en cuenta que cada trabajar en una vivienda de iluminación lo principal es tener en cuenta los aspectos más técnicos las necesidades más claras del código técnico tema de luxes sobre todo uniformidad y trabajar los deslumbramientos y a partir de ahí uno tiene que hacer que su casa sea acogedora que si no la ha conseguido tenemos problemas pues nada más muchas gracias te dejo a ti Maite muchas gracias Andrés y nada hola he tocado no había has tocado el famoso botón que no hay que tocar bueno no pasa nada ahora lo reconducimos nada decirte eso mientras lo reconducen que muchas gracias y que y que es cierto que la mayoría de las luminarias que has que has puesto en la presentación las podéis ver en DuContract porque porque están aquí casi todas me parece que falta una que ya me la traeréis pero bueno por si queréis probarlas y tal que aquí estamos vale vamos a volver al punto donde nos habíamos quedado no te preocupes Andrés si esto se está volviendo ya un clásico yo creo que ya si no nos pasa ya no no tiene gracia vale pues a ver ahora cuando regresemos al punto a ver bueno vete preparándote Oriol eres ahora ¿no? sí que te toca a ti vale así que bueno ahora voy a dar paso a Oriol que es Product Manager de JG Open System y nos va a presentar la oficina como sistema a ver si llegamos venga ahí estamos Oriol todo tuyo perfecto muchísimas gracias nada bueno gracias primero para dar la oportunidad de compartir nuestro una de nuestras pasiones en cuanto al desarrollo de sistemas de oficina y esto lo hacemos junto a JG Group para que veáis un poco unas cosas interesantes que habitualmente la figura de Product o Project Management costuma ser una figura que está incorporada dentro de la corporación nosotros somos un estudio de diseño que trabaja en colaboración constante con JG Group desde hace muchísimos años y donde creemos que la parte de investigación para el desarrollo de nuevos proyectos es clave entonces una de las cosas importantes es tener claro que el producto tiene un papel importante pero que al final en el momento nos encontramos el producto o la pertenencia al producto cada vez es menor en cuanto a otros sistemas de experiencia otros sistemas de conocimiento otros sistemas de servicio donde cada vez tiene más sentido como este concepto de una sociedad líquida como ya decía Bauman en su manera de pensar digámoslo así y es importante tenerlo en cuenta y para ello tener presente todos los aspectos contemporáneos en relación a lo que sería la sociedad o los cambios que se suben de la sociedad son importantes en el momento de desarrollar proyectos entonces un poco lo que hacemos es esto hacer mucha investigación muchísima investigación para incorporarlo en proyectos en este caso JG Open Systems es una de las empresas en las que permite poder desarrollar proyectos de investigación para luego sean aplicados no en un solo producto sino aplicados en muchísimas gamas de producto a través de estas investigaciones previas esto es una manera de trabajar que tenemos tanto en Ubiquo como en colaboración con JG bien paso ya un poco a explicar a explicar cosas claro cuando se plantea esta nueva idea de cómo va a ser la oficina cómo se adaptar cómo van a ser los cambios me refiero a un artículo que Jack Tanis ya hizo en un congreso de Workplace and Behavior en el Future Office fijaros en 2013 ya se habla de Future todos estamos simple estamos en 2020 seguimos hablando de Future estaremos en 2050 seguiremos hablando de Future y lo que está claro de las cosas que planteas que hay oficinas que son como son son lo que son y no van a cambiar hay muchísimas oficinas que llevan muchísimo tiempo en una situación estática lo que sí está claro que es un elemento en el que ya no nos debemos fijar por lo tanto es un elemento del artículo de Tanis que yo quito directamente me lo salto digo me salto a Tanis no voy a fijarme en las que son como son si empezaremos a fijarnos en estas oficinas que poco a poco se van cambiando esa idea de refinar de replantear alguna modificación que es esta constante en la que nos encontramos en nuestro día a día pero ya estamos conscientes en esto que hablábamos de cómo pensar el futuro que casi todos nos estamos redefiniendo constantemente si bien estamos en un límite concreto cada día pues nosotros en el despacho las empresas las instituciones se están redefiniendo y estamos ya con este mundo de que o me redefino o ya no estoy en la rueda de cambiar de forma constante y por último son aquellas empresas que se transforman y pasan de un modelo productivo a un modelo de servicios a un modelo de etc tampoco Tanis lo organizaba de esta manera y al final de conclusión de este estudio de Tanis una cosa que me interesa mucho o nos interesa siempre cuando hablamos de oficinas es que al final lo que estamos hablando de cambio y bueno ¿qué tipos de cambio hay? cuando hablamos de oficina ¿qué tipos de cambio nos podemos encontrar? lo podríamos dividir en dos así grandes grupos uno es el cambio momentáneo es decir yo estoy trabajando y aparecen dos personas en mi despacho donde los coloco de qué manera qué agilidad tengo o qué me ofrece el espacio para tener esta agilidad que esto puede pasar dentro del edificio corporativo o en nuestra casa ya empezaremos a recibir personas en casa cuando trabajemos en casa no más faltaría y por otro lado sí que hay un cambio previsto es decir el martes por la tarde tenemos una reunión tenemos un evento como bien se planteaba antes tenemos una cena tenemos un evento y tenemos esa hibridación de espacios que cada día más nos encontramos en el ámbito oficina en el ámbito retail en el ámbito hospitality que ya convivimos en un mes constante en nuestro entorno y esto lo hacen al final lo hacen la idea del concepto de red que es mucho más interesante entonces bueno yo pensaba ostras ¿cómo? ¿quién antes que nosotros se le ha ocurrido esta idea de cambio? ¿cómo cambian las cosas? ¿cómo cambian los entornos? y claro hay un movimiento muy interesante que seguramente conocéis no os voy a descubrir nada nuevo que es el movimiento metabolista que encabezado por Kisho Kurokawa desarrolló esta torre que ya han desmontado que es la torre Nagajin que trabajaba por esta idea de un cambio en un mismo emplazamiento es decir aquella oficina que tenemos y donde estamos la vamos cambiando constantemente es decir que va cambiando y veremos cómo la iremos transformando y ahora es porque es el COVID mañana porque va a ser otra cosa y estaremos en esta vida dentro de un emplazamiento entonces yo se lo planteaba Kisho Kurokawa y todo el movimiento en el metabolismo notar esto como en un mismo emplazamiento porque en este momento la ciudad tenía mucho peso y se planteaba una urbanización de la ciudad muy importante y también la tendencia de futuro también es un tema que está en pleno debate cómo se van a multiplicar las personas que hay de la ciudad y pensaba este mismo emplazamiento cómo se puede ir transformando y estas cápsulas que vayan adhiendo en el edificio a nivel de cómo dotar de servicios o quitar servicios a este núcleo a este punto de núcleo vale pues tenemos un cambio en la oficina estática y un cambio que se añadirán elementos y se caerán alimentos en el momento que se crea conveniente coloco una mesa quito una mesa coloco un punto coloco un punto cerrado coloco un punto abierto porque al final son debates que se iban arrastrando de hace muchísimo tiempo y es súper interesante claro entonces es cambio en un emplazamiento pero si me fijo en otro movimiento arquitectónico más o menos contemporáneo pero visto desde otro punto de vista vemos el movimiento arquitectónico del que no hubo construcción pero un movimiento principalmente conceptual o un movimiento bastante claro que es el movimiento de Archiram y donde su emblema si antes teníamos a Kisho Kurokawa ahora tenemos a Peter Cook pero este proyecto en concreto es de Ron Ernon y lo que plantea es esa idea de cuando se acaban los recursos lo que hago es moverme es decir eso ya es un concepto muy antropológico es decir cuando mi oficina ya no da más me muevo esta referencia de movilidad de esta idea de nomadismo se determina que es la mayor parte de que una oficina se transforma cuando hay movimiento es decir cuando la oficina pasa de un lugar a otro es cuando requiere de este cambio donde se prevé esa inversión considerable de cambio para readaptarla a una nueva situación es ese momento esa idea de esta idea de nómada de pensar que la estaticidad del espacio de trabajo ya no es único sino que tenemos dos dos enfoques nómados el trabajador nómada que ahora estará en transición hogar oficina y espacio contra o los no espacios también hay una corriente filosófica que habla de los no espacios o los no lugares ¿sí? y también una oficina que ya tiene muy claro que no va a ser estática y que seguramente en su transición de uso va a estar una corporación va a estar en varias oficinas en su trayectoria corporativa que puede ser mucho más corta mucho más larga pero tienen claro que ese cambio va a ser importante entonces al final una de las cosas que es importante para prever ese futuro es esa idea de plantear ni una cosa ni la otra es decir vale tenemos claro que en una misma en una misma oficina no podemos ir cambiando completamente en mi casa no podrá ir cambiando completamente pero tampoco podré cambiar cada dos meses de oficina o cada tres meses ni cada dos o tres meses podré cambiar de casa entonces ¿qué otro movimiento y anterior a lo que he planteado plantea esa idea de poder cambiar o poder adaptarse de esas dos maneras pues si nos fijamos en unos años antes fijaros en unos diez años antes Hans Gugel planteaba en un proyecto vinculado al diseño de sistemas de la escuela de Ulm y planteó el proyecto M125 de hecho el proyecto M125 nace de medir todos los objetos que aparecen en una vivienda y a través de ese estudio de medición de objetos determinar que el módulo de 125 es el módulo ideal para proporcionar un conjunto de sistemas y de composiciones que permiten crear en un mismo espacio doméstico desde un tabique armario hasta un armario para comedor hasta un sistema para cocina hasta un escritorio hasta un conjunto de elementos a nivel sistemático ¿qué nos permitía o qué le permitía en este campo trabajar con elementos sistema? pues trabajar con sistemas que dentro de un mismo espacio se podían ir transformando y añadiendo elementos como hacían los metabolistas y al mismo tiempo eran extremadamente fáciles de descomponer para ser extraídos y extraídos del espacio y montarse en otro espacio es esa idea de generar este elemento transitorio de este conjunto de elementos sistemáticos entonces es una manera es un punto de partida yo lo intento explicar un poco por qué diseñamos muebles de esta manera es intentar pensar en un mueble que permite la customización la adaptación el poder interpretar cómo quieres colocar el mueble en tu contexto cómo ese mueble se puede adaptar o reconfigurar y cómo ese mueble puede tener una vida mucho más longeva y no pensar que los objetos que tenemos son objetos caducos porque lo que hace entonces es tener un gran impacto al medio y no creo que sea una cosa muy adecuada entonces bueno este es lo que sería una estructura que nos permite acabar en esta suma de los metabolistas y Archigram en un diseño de sistemas muy así a grosso modo sería esto y por eso un poco a partir de estos referentes también como os comentaba antes trabajar con referentes es fundamental pues a partir de estos referentes de proyectos y referentes culturales en JG Group de hecho JG Open Systems empezamos a trabajar con la idea de empezar a investigar qué había dentro de un espacio de trabajo entendíamos que la organización de los objetos en un espacio de trabajo era muy amplia y requería de nuevas maneras de organizar que ya no se organizaba papel el objeto que aparece en la oficina no es únicamente papel y desde JG se venía con una tradición con muchas características interesantes para almacenar y organizar papel lo que es el concepto de back office empezamos a medir empezamos a mirar empezamos a analizar gran cantidad de objetos y agruparlos a nivel tipológico pues que eran objetos personales qué medidas tenían los objetos desde un sobre de café que se lo coloca en el book desde medicinas desde el casco ropa etcétera y hicimos como una estructura polarizada de aquellos objetos que eran de carácter privado aquellos objetos que eran de carácter público aquellos objetos que los tenía en acceso que eran de near que eran objetos cercanos y objetos que eran de carácter lejano y los accedíamos a ellos de manera puntual el tupper de la mañana que lo dejo en mi taquilla luego lo voy a buscar al mediodía pero no necesito acceso directo como el agua que la necesito para beber las galletas que las que como habitualmente en el puesto de trabajo y ahí empezamos a organizar todo un sistema a partir del cual empezamos a pensar objetos que fueran para organizar la oficina y se convirtieran en elementos estructurales de la oficina como ejes para organizar la oficina entendiendo que las paredes eran evidentemente los sistemas de compartimentación fijo móviles mamparas tabiques móviles tenemos una corredera también súper interesante son elementos que si bien dividen todavía no permiten el almacenaje y entonces empezamos a pensar todos estos sistemas de ahí de todo este estudio empiezan a salir dos o tres colecciones de producto siempre vinculadas a la organización de objetos dentro del espacio o también podríamos situarnos en almacenaje pero lo que hacen es ayudar a organizar y de ahí nace el sistema que podéis ver aquí que es el sistema nodum es un proyecto que podréis ver en el showroom supongo en breve y lo que te permite es a través de un configurador componer a nivel de estructura a nivel de materiales a nivel de acabados a nivel de bueno de composición cualquiera de las situaciones que uno pueda plantear en su oficina y al tratarse un sistema permite de un sistema de fijación de unidades mecánicas que lo puedes extraer además antes también se hablaba de esta hibridación es un producto que sí está pensado a través de las medidas y las proporciones de un entorno de oficina o entorno de trabajo pero como podéis ver es un objeto que también se puede extrapolar a entornos mucho más compartidos mucho más públicos mucho más contract e incluso se plantea el hecho de que también puedan ser productos de hogar porque esta hibridación que comentábamos antes es interesante de hecho es un producto que bueno que llevamos tiempo trabajando porque parte de esta investigación es un documento como os decía antes de casi 300 páginas explicando todo de qué manera etcétera y acaban en un objeto que no es casi lo más importante pero sin el estudio previo no hubiéramos llegado a este objeto y luego pues estamos contentos porque hace poco nos dieron en la anterior presentación que vimos del CENFIN pudimos explicar que nos habían dado al equipo un Red Dot pues la semana pasada tuvimos la suerte de estar seleccionados para Selección Delta como muchos de los que estáis aquí que tenéis proyectos muy interesantes como el de Dani de Natrang que tenéis hecho con este cuadro etcétera lo cual me parece súper interesante que a nivel nacional también se dé peso al diseño y lo que se está haciendo interesante entonces bueno es un ejemplo de esta idea de investigación concepto idea pasada a producto y luego este impacto pasa también a otros productos como pueden ser el 60-40 lo que os comentaba esta idea de armarios que van a pared y que tienen una cierta lejanía respecto al punto de trabajo armarios y sistemas que te permiten dividir y compartimentar zonificar lo que sería la oficina etcétera entonces eso se puede reconfigurar de mil acabados en cantidad de acabados se pueden hacer elementos especiales y aquí hay más conceptos ya de diseño como el perímetro como la importancia del nudo cosas más de detalle pero que son al final aspectos formales que son importantes para el acabado final del producto pero no son importantes casi para lo que es el concepto y es una manera de entender como en una empresa que cree en la investigación y cree en hacer buenos análisis y generar buenos conceptos puede sacar un conjunto de gamas de productos vinculados a ellos y tener un discurso al menos muy coherente con su manera de fabricar y su manera de hacer que es lo que hace JG entonces de ahí los valores que se transmiten a través de la investigación pues al final JG se convierte en una empresa que trabaja con sistemas abiertos sistemas capaces de adaptarse y no solo en armario no solo en lo que hemos diseñado nosotros como Bicor sino en cantidad de propuestas de producto que tiene la corporación la empresa entonces es importante además a más al tratarse de una empresa que está diseñada o estructurada de una forma ágil permite que esa idea de problem solvers esa idea de adaptarse a cada proyecto es una empresa muy ágil con la capacidad de generar productos especiales enfocados a cada proyecto y tiene un valor muy alto por el proyecto y por lo que hay detrás del proyecto y no solo por el objeto y bueno también como no JG tiene una tradición sobre sistemas de almacenaje o sistemas de organización y realmente es esta idea de storage lovers que se planteaba de cómo pensar siempre en cómo almacenar cosas cómo las guardamos qué guardamos de qué manera y bueno es un poco los tres pilares que estructuran JG Group JG Open Systems y además a más bueno pues también plantear que es una empresa emplazada en Barcelona pero que tiene un gran impacto internacional exportando a más de 57 países y bueno la conocéis muy muy bien porque está en el showroom y podéis también conocer a todo el equipo que es un equipo increíble y al final lo más bonito de trabajar en este contexto es el equipo humano y el que te permite siempre desarrollar proyectos en equipo ya que los estudios sin las empresas no seríamos absolutamente nada muchas gracias también no seríamos nada si no pudiéramos compartir nuestros intereses y días como hoy son los que ayudan a que el conocimiento se transmita y contextos como el de hoy es fundamental para conocer estudios interesantes empresas interesantes o sea que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y compartir esta tarde con vosotros muchísimas gracias a ti Oriol por abrirnos la mente a la readaptación y bueno por explicarnos un poco más de Nodum y te doy la enhorabuena porque sé que se está dando muchos premios y nosotros aquí en DuContra lo vamos a tener pronto o sea que ya te contaremos así que ahora doy paso a Jacinto García que representa TM Leader Contract su presentación se titula La importancia del diseño en el nuevo concepto de oficina así que nada te doy la bienvenida Jacinto Muchas gracias Maite y bienvenidos a todos los que nos están escuchando agradeceros a estas horas de la tarde que podáis estar todavía atentos y bueno pues eso me gustaría hacer una pequeña pregunta de TM durante estos 40 años que no es otra cosa que estar al servicio de los profesionales del diseño o sea trabajamos con la mayoría de los profesionales de los projects o de estudios que hay en toda la geografía nacional y también internacionalmente trabajamos pues en toda Europa en Arabia en Estados Unidos y siempre lo que hemos intentado es ir adaptándonos a la situación que en este momento o en otros momentos ha habido que hace oficinas antiguas que nos han comentado los compañeros Oriol y demás pues se iba y metía en el vestíbulo o en las entradas un sofacito una butaquita y poco más porque en realidad la la oficina en aquel tiempo era muy uniforme que estamos intentando ahora pues más que intentar ya llevamos bastantes años perdón adaptándonos al trabajo en la oficina como entran los colores las texturas las formas incluso las aplicaciones tecnológicas como podemos buscar un entorno amable cálido un entorno que permita humanizar en la oficina somos seres humanos y lo que intentamos es a través de cómo nos relacionamos cómo percibimos la luz como se ha citado aquí en varias ocasiones poder dar un tono diferente a 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 nuestra vida por lo tanto paso a exponer algunos detalles que hace TMS y haría el grupo líder pero fundamentalmente lo que estamos es al servicio de los profesionales a la vez que tenemos un equipo de diseño propio que donde hacemos todo esto pues en nada más y nada menos que en 16.500 metros de fábrica pero además 1.500 metros de investigación que son nuestras posiciones exponemos lo que nos han presentado previamente lo que nos han solicitado nos han dado ideas nosotros a través de nuestro equipo de diseño también vamos materializando por lo que comentaba formas texturas aplicaciones colores ¿con qué trabajamos? pues trabajamos por supuesto con telas pero también trabajamos con madera trabajamos con metal y de aquí sacamos un montón de cosas que vamos a ir viendo y digo adicional una oficina diferente a la vez porque si nos fijamos en los sofás son diferentes las formas en la aplicación de pieles extrañas o sea extrañas entendiendo como tal porque no son comunes pero también trabajamos mesas trabajamos materiales como la madera y lo que intentamos como decía es acoplarnos a lo que hay actualmente en las salas en las que ya no se habla uno en frente de la mesa del otro sino que se habla en sofacitos en butaquitas en mesas en sillas que se puedan trasladar que se puedan combinar que podamos crear un ambiente como decía amable y más más amigable otro tema que también se trabaja mucho que son los puffs que como veis aquí son son formas hay rectas curvas hay semicurvas hay de todo ¿para qué? pues para que cada uno pueda sentirse único para que cada uno pueda aceptar lo que realmente haya en ese momento y ser singulares que es lo que hoy es la la oficina moderna que estábamos hablando de Google pero ahora infinidad de ellas buscan el puesto de trabajo informal y esto es lo que intentamos con este tipo de oferta ¿no? siempre suje también podemos utilizar una mesa para trabajar de forma democrática en la cual no hay una cabecera sino que lo que hay es participación de todos mesas redondas mesas que hacen arco en realidad en realidad lo que intentamos como decía es un entorno de trabajo más amable en el que podamos desconectar porque tenemos barras con sus correspondientes taburetes taburetes de mil formas lo que estamos es abiertos a la sugerencia que nos pueden decir además de tener 400 hojas en nuestro catálogo estándar pero también hay otra cosa que es la como estábamos comentando no solamente la oficina moderna sino que muchas veces trabajamos en casa ¿y qué hacemos en casa? hacemos cosas diferentes hacemos estas butaquitas como estas butaquitas estas mesas diferentes mesas que nos sugieren mesas que nos pueden ayudar a ver la trabajo común pues lo mismo es otro ejemplo de cómo podemos trabajar cómo podemos estar en un entorno amable y esta es una muestra de cómo podemos hacer zonas de descanso atípicas no muy comunes estamos viendo unos sillones con un respaldo que se puede serían un orejero moderno pero también si nos fijamos estos puestos de convivir un sofá bajito que tiene un respaldo combinando con las butacas con las sillas con los taburetes esto es pues una sala de descanso o una sala de trabajo según queramos enfocarlo que en realidad pues para eso está la imaginación y bueno pues como decía estamos al servicio de los profesionales del sector y ofrecemos ideas 40 años de experiencia ISO 9000 14000 14600 de diseño y bueno trabajamos prácticamente como decía al comienzo en todo el mundo y con la mayoría de los project managers que hay no quiero ser pesado porque ya es muy tarde os agradezco la atención y paso el testigo a quien crea oportuno Maite muchas gracias Jacinto por tu presentación bueno antes de nada espera que tengo que me parece que tengo alguna diapositiva aquí vale os recuerdo la próxima sesión vale que será el 16 de julio con el estudio zigzag dalmas para hablar de personalización de materiales y ahora ya sí que sí pues pasamos a lo que es mi parte favorita en la que os hago tres preguntas y sirven pues para sacar una conclusión entre todos y podéis responder libremente podéis abrir micros ya y así pues nos queda una parte mucho más distendida y a ver qué tal a ver voy a voy con la primera vale no sé si esto a ver vale ahí estamos a ver primera pregunta ¿estáis todos con los micros abiertos? sí que nos veo vale vale a ver ¿cómo afectará la pandemia a la tendencia de diseñar oficinas como espacios abiertos y confortables ¿creéis que habrá un cambio de tendencia hacia espacios con otro tipo de funcionalidad o acabaremos eso volviendo a construir cubículos como en el pasado como ha comentado Enrique que ya estábamos subiendo esa tendencia ¿qué creéis? ¿nos aislaremos o no haremos eso? intentamos seguir el orden de intervención así no os pisáis vale si empieza Enrique y luego voy un poco pasando la palabra así al resto vale perfecto pues yo sinceramente creo que no que no vamos a volver a esos cubículos porque para mí sería como una vuelta atrás o sea mirar atrás no siempre es lo mejor y en este caso menos porque hemos avanzado muchísimo en el diseño de espacios de trabajo y creo que deberíamos seguir fomentándolo entonces yo tomando algunas palabras de Oriol creo que el trabajo va a ser nómada o sea va a estar cambiándose de un sitio a otro entonces las oficinas como las estábamos concebiendo y pensando van a cambiar las empresas yo creo que se están dando cuenta que no necesitan tanto espacio físico y que igual sí que tenemos que fomentar poder rotar y y creo que esto también espero que sea algo pasajero y obviamente nos ayudará a repensar unas cosas pero no creo que vaya por ese camino no creo que tengamos que fomentar los cubículos y encerrarnos Andrés esto pues bueno Maite yo estoy con Enrique la idea de volver a los cubículos de antes no lo veo razonable y más ahora que se estén poniendo también un poco el tema del teletrabajo la idea yo creo que es avanzar más a puestos rotativos o tener el típico puesto que llegas un día trabajas un par de horas en la oficina te vas a ver un cliente vuelves para puestos administrativos yo creo que al final va a ser oficinas cada vez más flexibles y con menos gente asistiendo a ellas si hablamos de cubículos claro es como encasillar mucho el todo sí que es cierto que para poder ponerle algún elemento a sumar creo que como ha habido una afectación esa afectación sí que genera cierta pregnancia en algunas soluciones nuevas como puede ser el repensar la oficina sobre las relaciones sobre los entornos digitales y como la oficina va a tener que plantear entornos para videoconferencias mucho más tecnificados de lo que eran hasta el momento hemos trabajado mucho con pantallas y se van a incorporar algunos proyectores algo más más capacidades de conexión temas acústicos para yo creo que ahí sí que van a ciertos cambios porque son cambios que quizá ya se preveían y quizá este momento los ha acelerado en cierta medida y creo que van a tener cierta pregnancia en el futuro pero al final yo creo que no es ese momento es el momento quizá que acelera un poco pero sí es como planificar una estructura mucho más cambiante entonces yo ahí sí que estoy de acuerdo que el concepto cubículo no creo que sea el más evidente también creo que sí es cierto que en la oficina algunas zonas se acercarán a algo más parecido al cubículo dependiendo mucho yo creo que lo que depende mucho es también en el webinar anterior a veces para no repetir me intento cambiar cosas hablé un poco de lo que es el trabajador anchor lo que es el trabajador el gatherer el navigator los tipos de trabajadores que hay entonces claro cada trabajador requiere una manera de trabajar diferente entonces la oficina deberá tener un poco los recursos para cada uno de estos tipos de trabajadores no es lo mismo un anchor que está fijo y que requiere de una estructura económica muy importante como un navigator que va esas dos horas y trabaja poco en el sitio corporativo entonces bueno claro yo creo la oficina será mucho más versátil y cada trabajador tendrá su lugar se lo irá condicionando y luego va a cambiar entonces esa agilidad creo que es fundamental sí, sí pero el cubículo en sí tipo estructurado como el no sé como se planteaba en algunas no, no creo que no creo que no funcionará pero es bueno son hipótesis pero no tengo la bola sería genial tenerla lo prometo vale Jacinto pues yo concuerdo pues yo concuerdo con lo que se ha hablado aquí y creo que es deseable que bueno pues se humanice cada vez más la vida tanto laboral como profesional y por ahí deberían ir los tiros pero claro la situación que hay actualmente hay un exactamente no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir de hecho lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo hasta que no encuentre las vacunas es que predomina mucho no solamente el cubículo sino que existen los biombres de separación de metacrilato etcétera y bueno pues desgraciadamente por las obligaciones que existen actualmente va a ser así es así ahora ¿qué es deseable? pues lo que habéis comentado vale gracias a ver seguimos a ver tenemos oficinas que cada vez se parecen más al hogar y luego casas que tienen funcionalidad de oficina por el tema del teletrabajo ¿cómo conseguimos ese equilibrio? de saber separar cuando estamos en una oficina en un hogar ya todo es lo mismo ¿cómo lo veis vosotros? pues yo creo que aquí es donde entra la parte de diseño ¿no? tenemos como una responsabilidad por un lado nos hemos dado cuenta que nuestras casas no están bien diseñadas ¿no? que hemos tendido hacia priorizar el número de habitaciones y los espacios comunes han ido reduciendo 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 y ahora en esta pandemia nos hemos dado cuenta que al final hacemos vida en los espacios comunes y que las habitaciones no pasamos tanto tiempo ¿no? entonces realmente tendremos que reenfocar esos espacios domésticos hacia la versatilidad donde se prime los espacios comunes frente a esas individualizaciones de las habitaciones y por otro lado en las oficinas yo creo que nos va a pasar un poco igual el diseño nos tiene que ayudar a romper con esa monotonía que nos solemos encontrar y una idea que nosotros fomentamos siempre es romper ir rompiendo con diferentes hitos para que los espacios se puedan reducir y se hagan completamente mucho más domésticos y un poco la idea va por ahí donde sí que vamos a poder separar porque yo creo que ese camino entre un sitio de un sitio al otro es el que nos ayuda a desconectar pero si ese espacio de trabajo pudiera asemejarse muchísimo al espacio donde vivimos creo que sería un punto a favor y ahí es donde el diseño tiene que ser de calidad y tiene que estar pensado Yo por lo que veo por ejemplo en temas de iluminación es que en la oficina ya estamos avanzando el camino para que se acerque más al hogar es un camino que ya hemos mucho avanzado en donde veo que nos estamos quedando muy cortos es el hogar convertido en oficina porque yo estoy aburrido ver gente trabajando pues con el flexo de año catapult una lámpara decorativa que da mal nivel entonces muchas veces tienen que plantearse adaptar su vivienda de alguna manera para poder tener un buen trabajo no es lo mismo una persona que ha puesto en su casa trabajando una hora que una persona administrativa de cabeza hay más por ejemplo funcionarios que ha podido trabajar desde su casa si no tienen bien trabajada la iluminación o bueno si no tienen trabajado el puesto de trabajo una buena sillería una buena mesa van a tener problemas en el futuro llevados de esto Andrés tienes toda la razón yo creo que el hogar tiene que adaptarse es decir cuando esta pregunta es una pregunta muy recurrente es muy divertida es decir yo creo que es más más hogar las oficinas que mi propio hogar si hablamos de mi hogar es más hogar Starbucks que mi hogar o sea hay un punto que todo lo que está fuera de mi hogar es más hogar que mi hogar ya llevo un lío en esto considerable y porque todo es tan soft tan textil tan blando tan bien iluminado en el exterior y en el hogar no soy capaz de sinceramente invertir todo lo que invierte en esos contextos como invierto en mi hogar entonces es un tema curioso y sí que es cierto que te pasa lo mismo en el hogar si tenemos que empezar a plantear el dedicar unas horas o un tiempo al trabajo en casa tenemos que empezar a repensar cómo tecnificar nuestro entorno de trabajo es decir ya no vale tener una silla tapizada sino que requieres de regulación en altura ergonomía en respaldo iluminación al poder ser pensando con el círculo circandriano como decía Andrés también o sea creo que hay que pensar mucho mejor el hogar en cuanto a oficina si vamos a trabajar en un puesto fijo en nuestro hogar también si claro tenemos la suerte en un hogar de poder tener este puesto es fantástico sino cómo pensar cómo prepararlo para trabajar esas horas y luego desmontarlo a acción-reacción pero sí es complejo es complejo porque esa dirección la que comentábamos cada vez más amplia y yo creo en eso creo que últimamente es más hogar lo que hay fuera del hogar del propio hogar y lo que hay fuera del hogar se le llama hogar pero es un hogar un poco fake es un poco rediseñado reforzado está como forzado es tan hogar que ya no sé si es hogar y es una cosa un poco extraña pero bueno es interesante el ver cómo por qué se convierte en hogar porque pasamos muchas más horas en la oficina que en nuestro hogar entonces aquellos aspectos más blandos más cercanos más próximos con los que queremos identificarnos etcétera pues claro tienen que estar en el hogar porque si yo supiera un director general de una empresa lo que quiero es que los trabajadores evidentemente lo primero que quieres o al menos yo creo así es que la gente esté bien en tu entorno porque hay gente bien contenta esté a gusto sea feliz por eso hay departamentos de felicidad en algunas empresas la gente al menos ya que está ahí 8 o 10 horas pues bueno de hecho 8 pues esté feliz trabajando y esté en tu entorno y cuando llegue al edicidio corporal digo ostras me siento identificado por donde trabajo y de qué manera y todos en cierta medida lo intentamos hacer un poco identificados con nuestro hogar identificados con nuestro entorno de trabajo y es por eso que cada vez se van generando como espacios bastante hogareños aunque ya no sé lo que es el hogar es un poco también extraño es decir el hogar lo tenemos asociado a una estructura familiar concreta y hoy en día en Barcelona las estructuras hogareñas familiares se han roto completamente bueno es un lío considerable y muy divertido para investigar es cómo van a ser los espacios y qué entendemos por hogar o si ya entendemos con una nueva tipología de espacios o le llamamos con un neologismo no lo sé a ver pero es interesante el hecho de plantear eso que pensemos que yo creo que cada vez más diseñamos oficinas que son más hogar que nuestras casas y la nuestra casa deberá incorporar algunos elementos tecnificados como bien decía Andrés para trabajar en ellas si lo que vamos a hacer es eso sí, sí, sí pobre si queréis cambiar con Jacinto el orden si no, no le queda nada pobre Jacinto venga bueno pues por hacer una síntesis que las oficinas es claro yo como todo en la vida depende de de quién lo enfoque hay gente que invierte diez céntimos en una silla por decirlo así y hay gente pues que no entonces en el hogar digamos que es más individual más en relación a ti y si tienes pareja porque como como decía Oriol ahora la vida es diferente pero en la la oficina no la oficina es un entorno social en las cosas sobre todo lo que comentábamos de que sea amigable que sea cálida que podamos ser seres humanos también en la oficina una cosa que que ahora está vigente afortunadamente y que yo me siento muy orgullosa en casa cada uno es lo que es y esa es su peculiaridad evidentemente yo estoy muy de acuerdo con Enrique que la creatividad en la vida es fundamental porque es lo que te permite disfrutarla que no todos los días sean igual entre los diferentes que te permita todo eso ser productivo pero productivo vitalmente eso eso creo que tienen que ir por ahí siempre que se pueda la realidad pues eso es sociología hay que estudiarla muy bien ¿ya? vale genial es que como no os veo no sé muy bien si vais a hablar o no si me adelanto me cortáis vale y os digo vale a ver han entrado en juego nuevos criterios de seguridad en los diseños de oficinas por ejemplo el tema de evitar las juntas la porosidad de los materiales luego el tema de las mamparas que muchas están hechas de mateacrilato de plásticos ¿creéis que esto es compatible con el famoso tema ahora también de la sostenibilidad o es imposible? hay que buscar nuevos materiales ya están inventados y son los que son no sé si podéis dar algún ejemplo que os haya ocurrido hace poco con este tema ¿no? de ¿se puede ser sostenible y compaginarlo con todo este elenco de mamparas y materiales plásticos no sé? pues yo aquí voy a ser súper súper firme con mi argumento porque sabía que Enrique iba a ser muy firme porque está con la sostenibilidad vamos porque totalmente es verdad que ahora desde el estudio y junto a Estudio Reciente estamos fomentando muchísimo la sostenibilidad y creemos que aunque cueste más trabajo es nuestro deber y nuestro compromiso con el planeta poder hacerlo es verdad que no va a ser el camino fácil por eso creemos que la solución no son mamparas de metacrilato esto no nos va a ayudar a ellos o sea no tenemos esa falsa nos están metiendo como esa falsa protección que no va a ocurrir entonces yo creo que volviendo a ese lado del compromiso tenemos que fomentar la economía circular esto es algo que estamos que se va vamos va a estar en boca de todo el mundo porque la economía lineal como la entendíamos ha llegado a su fin no puede ser que diseñemos algo se produzca y acaba muriendo y se convierta en desecho necesitamos que esté completamente en movimiento para eso hay como tres principios que nosotros vamos a intentar incorporar en nuestro trabajo que uno es desde el diseño diseñar e intentando no pensar en desechos y en la contaminación esto es tan importante como cuando piensas es un material que no sea un material que venga de cero que pueda venir reciclado desde otro y que si igualmente antes de llegar a su digamos a su muerte pueda servir para otra cosa o pensar en un material que al finalmente sea biodegradable otro es que está muy ligado con lo que les explicaba antes es intentar mantener los materiales siempre en uso que pasaría si realmente se nos acaban los recursos que no va a ser así pero estos materiales tienen que estar siempre en proceso y formando parte de nuevos procesos de de fabricación o de diseño al final es como la energía que no se destruye se transforma y por último yo creo que tenemos que fomentar el generar sistemas naturales que es un poco lo que pasa en el medio ambiente actual o sea una hoja que se cae de un árbol se convierte en comida de otro animal que al final se lo come otro o sea al final tenemos que generar ese tipo de sistemas naturales y vivos que fomenten digamos acciones yo creo que mucho más conscientes con el medio ambiente por eso creo que tenemos que huir 100% del uso de plásticos es algo que nos va a costar es muy complicado ser completamente radicales y decir no voy a volver a usarlos mucho más pero debemos hacerlo es nuestra responsabilidad otro factor que nosotros utilizamos y que os invitamos si no los conocéis son los ODS que los a ver un momento que es digamos la agenda de 2030 que propone la ONU y son 17 puntos que fomentan la sostenibilidad y que deberíamos fijarnos todos en ellos los ha dividido desde igualdad en el trabajo cuidar la vida submarina cuidar la vida terrestre y estos puntos son bastante sencillos y podemos incorporarlos en cualquier método de diseño en un objeto o incluso en la arquitectura que es lo que estamos intentando fomentar porque ahora la comida sí que se fomenta que algo sea de proximidad que venga del huerto que conozcas de donde venga que sepa a algo ¿no? ¿por qué no poder trasladar este concepto que ya está integrado en la gastronomía integrarlo también a el producto a la arquitectura al diseño a los interiores y ese diseño del producto ¿no? entonces yo creo que tenemos que ser muy duros no fomentar el uso de mamparas de metacrilato sinceramente creo que es como una falsa protección que nos están induciendo y nos va a costar más trabajo pero es nuestro deber y ya me callo que soy un poco pesado hombre es que yo sabía que con este tema te ibas a implicar porque ya te noto yo muy con la sostenibilidad así que nada bueno siguiente Andrés a ver con respecto a la iluminación y eso y materiales que uséis o no sé Faro también están muy por la sostenibilidad entonces entiendo que también tienes mucho que decir tú Andrés bueno lo principal sobre todo en temas de iluminación lo que se ha hecho en los últimos años para acá la iluminación general es conseguir unos ahorros energéticos bastante considerables con la entrada del LED eso lo primero antes estábamos trabajando con una vía halogena de 50 vatios y la estamos trabajando con una de 8 es muy importante saber el ahorro energético que se ha conseguido hoy en día en ese sentido luego por otro lado el tema de materiales cada vez trabajamos más con materiales reciclables por ejemplo las luminarias mute que te dicen en Showroom están hechas con fibra reciclada otra cosa que hemos hecho hace poco hemos empezado a trabajar en Barcelona con una empresa que se llama Notama Green esta gente se dedica a hacer entregas sostenibles de nuestros pedidos lo que hacen después del pedido de entregarlo es recogerlo recoger los cartones y poder reciclarlos al final son pequeñas cosas que sirven para hacer un ahorro interesante de cara al medioambiente que no sea solo el tema de plástico hay muchas cosas más que se pueden hacer si nos ponemos a pensar en ello perfecto y dejo paso a Oriol vale bien yo así prudente también o sea durante estoy absolutamente de acuerdo con vosotros absolutamente pero para no repetirme intento aquí añadir algo más diríamos que nosotros también intentamos pensar en productos de mucha permanencia es decir productos que perduren es decir podemos llegar a pensar para no caer en esa alegoría sobre el que a veces he dicho alguna vez algunos que quizás me han escuchado hablar alguna vez sobre la alegoría del kiwi y la sandía para no caer en esa alegoría de que el kiwi es feote por fuera pero cuando lo cortas por dentro es verde pero la sandía por fuera es muy verde pero cuando lo cortas por dentro es roja entonces para no caer en querer ser muy muy intentamos siempre trabajar con materiales reclables intentar con materiales intentar trabajar sobre todo intentamos dentro de la economía circular de Len MacArthur que habla de la economía del ciclo del material que es importante pero a veces no lo podemos controlar y yo soy súper sincero no soy capaz de controlar el ciclo del material siempre pero también damos mucha importancia al ciclo del sistema humano y de relaciones humanas que hay alrededor del producto o servicio entonces de la mariposa de Len MacArthur de la economía circular a la de la izquierda nos gusta y si podemos lo incorporamos pero os prometo que no siempre puedo controlarlo cuando hago un proyecto es prácticamente imposible y creemos en ello en la de la derecha la parte más humana estratégica eso intentamos siempre que eso funcione mejor funcione bien donde nos permite en el tipo de proyectos que hacemos intentarlo controlarlo algo más y una de las cosas para no entender cuando no hay control del material siempre pensamos en productos que beneficien a nivel humanístico a las personas y beneficien también en la permanencia ese producto lo comentaba no duerme es un producto que es que lo tienes que tener mucho tiempo contigo esa idea que no es un producto que quieras transformar rápido mover rápido no es un producto ágil para todo es un producto que está ahí que lo quieres mantener que tiene unos valores de permanencia con el usuario y las personas y esto es lo que intentamos trabajar desde el despacho y desde JG para que esto sea así entonces esa preocupación por el entorno por el medio va vinculado a lo humanístico y a cuidar con la permanencia y súper sincero que no podemos controlar siempre la trazabilidad de los materiales lo intentamos pero no es muy difícil hoy por hoy los sistemas son difíciles de controlar a nivel yo creo allá a lo que nos pasa hay quizá otros pero a mí me pasa que no puedo contrarlo a veces por presupuesto a veces por muchísimas cosas Jacinto bueno pues mira que yo soy partidario fundamentalmente de preservar el medio ambiente para mí hoy por hoy lo primordial es acabar con la pandemia y evidentemente hay que hacer todo lo posible y ya se están preocupando los científicos pero sí que forma parte el poder intentar como estaban comentando tanto Enrique como Oriol como Andrés el poder fomentar el círculo este de intentar no contaminar no solamente se trata de utilizar materiales sino en la vida diaria en el uso diario de nuestro medio ¿por qué? porque es un bien escaso fundamentalmente TM en concreto pues tiene la 14.000 y la 14.600 aparte de la 9.000 que preserva eso es medio ambiente y lo que hacemos es trabajar con eso utilizamos bosques que son que tienen un certificado que son reciclables y bueno las telas intentamos en lo posible siempre que no venga prescrito que tenga que ser poliéster y tal pues utilizar el algodón y y estrategias que puedan permitir que todo vaya como pensamos que debe ir en la vida porque es finita o sea los medios que tenemos en el planeta son finitos y esta esta locura que llevamos desde los años de pensar que esto es gastar y gastar y gastar no no puede existir y con esto yo creo que resumo el parecer de de todos los que estamos aquí prácticamente efectivamente si al final yo creo que va a ser una mezcla entre todas las cosas nuevos materiales como hicimos un webinar anterior que hablaba de sostenibilidad que estuvo muy bien vimos textiles que ya se hacen con material reciclado hablamos por encima también del tema del el FSC de la madera todo eso habrá más webinars relacionados con eso seguro porque realmente es que es un tema que está muy en tendencia y que veo que además nos preocupa a todos en todas las medidas así que nada pues nada hasta aquí hemos llegado pues muchísimas gracias a todos por los que hayáis aguantado hasta ahora muchísimas gracias por vernos a los ponentes por ofreceros tan amablemente a contarnos vuestras impresiones y nada ha sido todo un placer y bueno a quien queráis conocernos pues aquí estamos en DuContragma esperando a que vengáis a vernos así que nada un beso muy fuerte y gracias de nuevo hasta luego muchísimas gracias hasta luego gracias por todo Maite, Toni chao 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 Gracias.